Música Los beneficios que considero para este tipo de acercamientos entre investigadores clínicos sean públicos, privados, es de capital importancia, sobre todo, digo, mi tema, es investigación clínica y economía de la salud, es un tema prioritario, inclusión de medicamentos, la investigación de personas con el valor por el dinero, por ejemplo, y el intercambio de información entre tomadoras de decisiones clínicos, con el último beneficio que es ser pacientes de capital importancia.